Porque tú llevas seis semanas trabajando con el cliente y es muy duro, pero tú no has hecho ni la mitad de lo que se suponía que tú tenías que hacer. Muchas veces ustedes no consiguen la rentabilidad en el negocio porque los proyectos se gestionan mal. Y yo quise tantear un poco ese tema y saqué unas historias de por qué yo no reviso el correo todos los días. Ya no es que no lo reviso varias veces, aquí no lo reviso todos los días. Yo reviso el correo una o dos veces a la semana, si te soy honesta. Nosotros todos lo trabajamos a través de WhatsApp. Entonces, por ejemplo, mira, yo tengo aquí el grupo con mi cliente y mi equipo. Yo tengo comunicación interna, es decir, por ejemplo, Omar, Roselina o si yo, dame un WhatsApp y dice, mira, ahí está fulano que quiere esto, podemos dárselo o le proponemos esto. Y entonces, un solo locutor viene y le responde en el grupo del cliente. Chulísimo. Después, yo tengo otro grupo, ¿vale? Con otro cliente y lo vamos trabajando. Pero también me pasa que yo con los clientes de nosotros, yo tengo un grupo de dinero, de plata, factura, facturación. Y tengo otro grupo de equipo. El equipo no tiene que saber los números, punto. Eso es así, basta. Pero tienen que estar las operaciones. Entonces, eso es para que tú veas también. Ahora, Vilma, el problema es que los clientes no me dejan, no me dejan trabajar por WhatsApp. Es nuestra culpa. Yo tengo varias técnicas. Cada vez que tú respondas, mira, aunque tú puedas responderle de una vez al cliente, no responda de inmediato a no ser que sea urgente. Y de verdad, si fuera urgente, te van a llamar por teléfono. Entonces, ¿qué yo hago? Respondo después, mira, disculpe, me estaba en una reunión. Segunda vez, no. Sí, de verdad, mira, vi tu mensaje ayer, pero ya había acabado la jornada. Entonces, mira, te estoy escribiendo hoy, haría esto y esto. ¿Tú sabes por qué? Porque a los clientes hay que educarlos. Y yo no le estoy diciendo que no. Yo siempre voy a responder. Siempre voy a dar lo mejor. Pero yo no puedo adaptarme. Yo no puedo hacer que la prioridad de mi cliente se pongan por encima de la mía. Yo no puedo acoger su urgencia. Porque el cliente vive mandando, urgente, urgente. No, espérate, lo vamos a hacer poco a poco. Entonces, ya saben, esas son estrategias. Eduquen a sus clientes, de verdad. Pero WhatsApp o Slack, ¿vale? Puede ser una herramienta súper interesante para mensajería. No todo puede ser correo. El correo, espérate, manda un correo para atrás. No, el correo puede ser una aprobación. Pero el WhatsApp tiene que ser preguntas, gestión. Los proyectos, cuando lleguen a tu oficina, a tu agencia, tu modelo de negocio que tú tengas. Primero, para la atracción del cliente. ¿Qué es lo que tú haces? Ah, una auditoría. Chiquitica, ¿eh? No te vuelves loco. Tú haces la propuesta y tú haces el contrato. Excelente. ¿Y tu plantilla de contrato? ¿Dónde está? Porque no será que tú la vayas a buscar cuando la necesites. La plantilla de contrato tuya tiene que tener ya todos tus datos puestos para nada más ponerlo de los clientes. Después, gestión de proyectos. Cuando el cliente dice sí, me dice sí. El próximo paso, hágame el inicial, ¿verdad? Y el próximo paso es que tú haces el project management. ¿Ok? Entonces, aquí tú vas a empezar a poner todas las tareas, vas a empezar a delegarte o a delegar a otros. Vas a empezar a pedirle al cliente, pero tú tienes que sentarte a hacer eso. El problema es que tú dices, no, yo me lo sé de memoria. No, 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 yo me lo sé de memoria. Y eso se te hace un lío. Porque tú llevas seis semanas trabajando con el cliente. Y es muy duro. Pero tú no has hecho ni la mitad de lo que se suponía que tú tenías que hacer en el comienzo. Porque tú dices, yo me lo sé de memoria. No, tiene que haber todo eso, pa, 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 100% aterrizado que lo tengamos, ¿no? Y luego, en la parte del cierre, ¿qué tienes que darle? El reporte final, mejores prácticas y la factura final. O sea, tiene que ir como que, terminamos, págame. ¿Ok? Directamente para que lo podamos tener. Inclusive, los contratos lo ponen. El último pago va contra la entrega de lo que vayamos a hacer. O sea, ¿tengo dinero en caja? Señores, todo el mundo cree que tener dinero en caja es bueno. Uy, y tú vas orgulloso. Si tú tienes mucho dinero en caja, ya tienes por lo menos los próximos tres meses. Y tú tienes ese dinero ahí. Ese dinero no te está dando nada. Ese dinero hay que reinvertirlo. En operaciones, en contratar más personas, en herramientas, en formaciones. O sea, hasta en libros si tú quieres. Pero hay que invertirlo. El beneficio real de tus operaciones. Si tú tienes un sueldo fijo. Porque el problema de los marketer es que cogen. Como robado. No. El cliente me pagó y yo voy cogiendo lo que necesito. Error. Tú tienes que tener un sueldo. Porque hasta tener un sueldo te va a motivar en los momentos malos. Y estás diciendo que no al cliente. Tú tienes que llegar al punto que tú digas que no. Porque no te gusta. Porque es pequeño. Tienes que llegar a un punto en el que tú puedas hacer eso. Tienes que llegar a un punto en el que tú puedas hacer eso.